Hola que tal amigos de Cine en Línea, los saluda su amigo Elios Barrascout que creen el día de hoy nos lanzamos a la alfombra roja y premiere de Madame Web porque estuvo la presencia de Dakota Jones aquí en México que bueno obviamente todos sabemos que es Madame Web y que pues bueno muchos la conocemos básicamente por su papel muy sexy donde enseñó de todo un poco de todo obviamente en la película de 50 sombras de Grey y su segunda parte obviamente por la desorganización pues hubo mucha mucha gente en la alfombra y pues bueno no pudimos cubrir la alfombra pero estuvimos ahí con los cosplayers que la verdad me encantan los cosplayers y pues estuvimos en la presentación en la sala donde llegó ella muy digna muy generosa a hacer la presentación de la película y los vamos a dejar con eso mientras estamos despasándoles unas imágenes muy padre de todos los cosplayers de Spider-Man en verdad gracias les aplaudo amo todos los cosplayers yo los dejo con esto porque estoy seguro que les va a gustar adiós a ver qué gusto saludarlos gracias por acompañarnos en la premiere en México de Madame Web que como saben es una película que llega a cines mañana 14 de febrero todo lo que suban amigos influencers compañeros de la prensa fans todos los que están aquí el hashtag es Madame Web y hay que robar si gracias a todos por su tiempo gracias por estar aquí son de pues básicamente la primera audiencia mexicana que va a ver Madame Web gracias Tony si de acuerdo exactamente esa es la actitud y miren hablábamos en la alfombra de verdad de lo emocionante que es ver una historia de origen diferente refrescante protagonizada no por una mujer sino que con mental y de verdad que es una historia muy bien votada sobre una super heroína cuyos poderes no residen en la fuerza o en lo físico sino en lo mental así que mucha atención a lo que van a ver en Madame Web porque se pone bien emocionante pero mejor que se los cuenten ellos démosle la bienvenida a y hola de nuevo bien 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 Juan Venezuela grabé el buen momento muchas gracias a todos si no te han disfrutado de la grabación jambe muy raja 7 Hola! So, the meek is yours. Do your thing, Dakota. Oh, gosh. Hola. Bienvenidos. Gracias por estar aquí. Lo siento por mi español. Es terrible. No. No. Estoy tan feliz por estar aquí. Tengo mucho amor para la ciudad de México. And enjoy the film. I hope you like it. Disfruta la película. Bienvenida a México. Eso. Lo que dice Dakota de que tiene un amor especial por México es absolutamente cierto porque lo platicamos muchas veces mientras filmábamos esto. Así que debe estar muy, muy feliz de estar aquí. Ella es nuestra extraordinaria directora. Y, este... Hicieron... Y bueno, nada. Fue una película difícil de hacer, pero que se hizo con mucho cariño y nos divertimos un montón. Así que, pues, esperamos que ustedes también lo hagan. ¡Bravo, chévere! ¡Eres grande, chévere! ¡Eres grande, chévere! ¡Eres grande! ¡Bravo! Have a wonderful time. Thank you. ¡Thank you! Dakota Johnson es Jane Clarkson, hijas de María Jaspi. Y bueno, no siendo más, Gaby Gam, nos despedimos. Ha sido un placer estar contigo en esta alfombra. Te quiero. Ya van saliendo, ya van saliendo. Ya van saliendo... Ya van saliendo. ¡Ya de nuevo! Gracias.